La vida tranquila de Soraya Sáenz de Santa María con el discreto abogado del Estado Iván Rosa Soraya Sáenz de Santa María y su marido, Iván Rosa, no suelen dejarse ver juntos El solo acura a actos oficiales en los que se le requiere Sáenz de Santa María y de Cospedal, las coincidencias familiares de las enemigas del PP La vencedora de la primera ronda de las primarias del PP, la ex-vice todo de Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, de 47 años, nos ha servido de su marido en su campaña para conquistar a los afiliados Casada desde hace 13 años con José Iván Rosa Vallejo, 49, ha mantenido al margen su matrimonio mientras se juega ser la próxima presidenta de su partido Y eso que Iván es de esos partenaires que aportan un valor añadido a cualquier político En ningún acto de los muchos que está protagonizando la vellizoletana se ha visto a su esposo Ni en las votaciones del 5 de julio, ni en los mítines, ni en la tribuna del Congreso en las recientes sesiones tan decisivas, ni en la celebración del Día de la Comunidad de Madrid La última vez que les vimos juntos ejerciendo de pareja oficial fue el pasado 6 de noviembre, en la cena de gala que ofrecieron los reyes en palacio al presidente de Israel Reuben Rivlin y a su esposa Nechama Iván ataviado con el consiguiente fraki Soraya con un traje largo de terciopelo Desde entonces, no han trascendido fotos de ambos, lo que ha llegado a producir rumores desmentidos de crisis en la pareja Iván Rosa sigue firme en su intención de mantenerse en segundo plano, lo que no quita que permanezca al lado de su esposa en todo momento, pero en la intimidad de su hogar Él ha sido vital en su decisión de presentarse candidata. La apoya a muerte, pero ha elegido hacerlo desde la distancia Es su decisión que tenemos que respetar Iván es la discreción personalizada y solo va a lo que tiene que ir, sostiene una fuente directa del entorno de la ex vicepresidente del gobierno Soraya e Iván, ambos abogados del estado, se casaron en 2005 tras un breve noviazgo Es un hombre que tiene una retranca bárbara Tenemos una complicidad especial para reírnos de las mismas cosas, contó ella al Magazine del Mundo, reparando en detalles de cómo se dieron el sí, quiero en Brasil, decidimos casarnos ahí porque nos apetecía hacer una boda en la intimidad Además, conocíamos al cónsul que nos casó Además, conocíamos al cónsul que nos casó Éramos 32 personas Me hubiera dado mucho apuro una boda multitudinaria En noviembre de 2011, nació el primer y único hijo del matrimonio, Iván Jr. Soraya es también hija única En Valladolid conserva a sus mejores amigas y a su familia, castellana de pura cepa, padre vallisoletano, ya fallecido, que fue propietario de un negocio de venta de ladrillos y madre trabajadora por su cuenta, ya jubilada, que ayuda mucho a su hija con el niño, que procede de un pueblecito de Soria, donde su familia tenía una panadería y Soraya ya pasaba los veranos Fuente del Berro La candidata llegó a la política por casualidad En 2000 se incorporó como asesora jurídica en Moncloa, de ahí pasó a Interior y ahí coincidió con Iván Rosa, que trabajó en el gabinete del secretario de Estado de Hacienda y después se marchó a Bruselas En 2012 fue fichado por Telefónica como asesor jurídico de su división internacional, puesto que aún desempeña Soraya y Iván viven en un chalet del centro de Madrid, Fuente del Berro, que compraron en 2006 Una vivienda de 231 metros cuadrados sobre una parcela de 141 con jardín y piscina, aparcamiento de 52 metros y trastero de 38 Casados en separación de bienes, tienen su casa al 50 Iván es quien concilia, dice la fuente consultada, él es quien se ocupa todo el tiempo de Iván Junior El matrimonio tiene en común aficiones como el cine, la música, Alejandro Sanz, Sting Han ido a conciertos juntos, y la comida japonesa También los viajes, van mucho a Portugal y a Extremadura, donde reside la familia de Iván Lo del deporte es cosa de él Ha corrido la maratón de Nueva York en alguna ocasión y ahora hace Iron Man y triatlones Un crack 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 Gracias por ver el video